Saludos, amigos. Mi nombre es Mirna y en nombre del equipo de Mindalia Televisión queremos darte la bienvenida a Mindalia en directo, donde miles de personas alrededor del mundo asisten cada día a las conferencias y entrevistas organizadas por MindaliaTelevisión.com. El día de hoy está con nosotros Mari Carmen González. Ella es doctora en medicina holística integrativa dedicada principalmente a ayudar a las personas a removerse el equipaje emocional negativo que les impide alcanzar una vida más plena y de bienestar constante. Mari Carmen se ha desarrollado como conferencista y ha trabajado dictando talleres y cursos alrededor del mundo. El día de hoy nos va a traer una charla titulada ¿Cómo atraer esa relación amorosa que tanto deseas? Antes de empezar con Mari Carmen queremos recordarte que Mindalia Televisión es una organización sin ánimo de lucro. Nuestra única misión es compartir información que pueda ayudar a elevar el nivel de conciencia alrededor del mundo y ustedes pueden ayudarnos. ¿De qué forma? Suscribiéndose a nuestro canal, dándole me gusta a este video, compartiéndolo con alguien que consideren que se puede beneficiar del contenido que estaremos conversando al día de hoy o dejándonos un comentario positivo. También les recordamos que estamos en vivo y mientras estamos en vivo tenemos el chat. El chat es una excelente herramienta para que ustedes interactúen y puedan hacerle llegar sus preguntas a Mari Carmen, quien amablemente al final de la conferencia las estará respondiendo. Solo les pedimos sigan el formato para poder identificar la pregunta, la palabra pregunta en mayúscula, el sitio desde donde nos ven y la pregunta en cuestión. Por último, pero no menos importante, les damos las excelentes noticias. Mindalia Televisión transmite en inglés, en portugués y ya como conocen en español en Mindalia Televisao, Mindalia TV y Mindalia TV, como ya lo saben. Pueden dirigirse a nuestras diferentes plataformas y conocen los idiomas, son más que bienvenidos para que vean cuál es el contenido que estamos desarrollando y compartiendo en ellas. Y si tienen algo importante, valioso que quieran compartir con la comunidad de Mindalia Televisión, los invitamos a que vayan al link que está ahí arriba, al enlace donde dice colabora con Mindalia Televisión. Allí este enlace los llevará a un formulario que pueden llenar y nuestro equipo técnico los contactará. Podrían estar ustedes, tal como está Mari Carmen el día de hoy, compartiendo valiosa información con personas de todo el mundo. Sin más demora por ahora, los voy a dejar con Mari Carmen. Mari Carmen, bienvenida, gracias. La pantalla es tuya. Gracias, corazón. Muy amable. Gracias. Bueno, pues vamos a empezar entonces. Me da mucho gusto que estén aquí. Yo encantada de poderles decir sobre esta plática el día de hoy, cómo atraer esa persona que tú deseas que esté contigo, que sea una persona plena para ti, que te llene, que sea armoniosa y que algunas veces no lo hemos conseguido. Nos seguimos tropezando con la misma piedra, como se dice por ahí. Y bueno, por más que uno busca y por más que uno trata de hacer las cosas que ve con las herramientas, de alguna u otra manera no lo hacemos. Primero, déjame decirte que no es casualidad que tú estés aquí por algo. El día de hoy estás poniendo atención y quizás, quizás esta plática el día de hoy haga que tu corazón atraiga esa persona que es para ti. Entonces, para empezar, lo primero que quiero yo trabajar con ustedes es que sepan, ¿verdad? Para que abramos nuestra mente, aquí hay muchísima información en Mindalia, acerca de todas las herramientas, cómo todo es frecuencia, cómo todo es energía, ¿verdad? Y vamos a trabajar precisamente con eso el día de hoy. Les voy a dar una herramienta para empezar nosotros a identificar qué es lo que necesitamos, en este caso, remover para poder atraer a esa persona que queremos en nuestra vida. Desde ahorita les digo que a mí esta herramienta cambió mi vida, me dio una visión totalmente diferente de lo que era realmente el amor y de tener a una persona a mi lado que realmente cumple con lo que yo necesitaba. Entonces, vamos a empezar. El día de hoy vamos a aprender primero cómo identificar con esta herramienta lo que necesitamos. Generalmente, cuando nosotros estamos en una relación que no nos llena, es porque hay algo en nosotros que está resonando con esa persona y por eso la atraemos. ¿Estamos de acuerdo? Eso viene desde muchos estudios que se muestran que lo que nosotros estamos resonando en el universo, ¿verdad? Que estamos vibrando, que tenemos esta frecuencia, vamos a atraer esta frecuencia. Entonces, fíjense lo que pasó. Un doctor en Estados Unidos, en este caso aquí en Estados Unidos, descubrió, junto con su esposa, lo que él le llama el muro del corazón. Este muro lo que hace principalmente es como una protección a tu corazón. Entonces, digamos que nosotros cuando nacemos, ¿verdad? Vamos a poner el ejemplo. Tenemos nuestro corazón. ¿Lo ven? Hermoso, ¿no? Puro. No hay nada aquí que lo bloquee. Bueno, conforme van pasando los momentos de nuestra vida, conforme vamos creciendo, cuando estamos pequeños, hay algo que nos marca, hay algo que nos duele y nuestro corazón lo resiente. Y el corazón es tan importante, no solo es importante por su función biológica, sino por su función que tiene a nivel energético. Entonces, ¿qué pasa? Que el subconsciente trata de proteger el corazón y empieza a agarrar, ahora sí, que material que nosotros tenemos ya en nuestro cuerpo y lo empieza a cubrir, ¿sí? De tal manera que nuestro corazón ya no es así, ya no lo tenemos expuesto así. Lo que va pasando es que crea un muro alrededor, y les voy a poner este ejemplo, que tenemos que lo pone como en una cajita, en un muro. Digamos que este es un muro, ¿y qué está ahí adentro? Nuestro corazón. ¿Qué pasa con esto? Que si nosotros estamos resonando ya con este muro, no va a haber ninguna circunstancia que te permita el acercarte a otra persona. No vas a poder encontrar a esa persona que es para ti porque tú sigues resonando con esto. ¿De qué está hecho este muro? ¿Qué es lo que hace el subconsciente? Lo que hace es que toma esas emociones, esa carga emocional que nosotros traemos, que nuestro cuerpo no lo ha procesado de tal manera que se queda en nuestro campo, y empieza a agarrar esas emociones, ¿verdad? Que tenemos en nuestro campo y empieza a formar este muro alrededor de nuestro corazón. Entonces, nuestro corazón ya no se ve así. Nuestro corazón le empieza a crear una capa, dos capas, tres capas, cuatro capas. Y claro, el problema es que cuando nosotros empezamos a traer esas emociones en nuestro corazón y a cubrirlo, nuestro corazón ya no emite al 100% lo que es el amor. El amor, como nosotros lo queremos, ¿verdad? Lo está transmitiendo con resentimiento, con odio, con ira, con culpas, con vergüenza, con llanto, y todo eso lo va cubriendo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos nosotros este muro, nos va cubriendo, ¿verdad? Nuestro subconsciente tratando de proteger el corazón. Entonces, va cubriendo este corazón y ya no nos permite entonces atraer a la persona que nosotros necesitamos desde el amor, sin ese muro, ¿sí? Entonces, nuestro amor que nosotros mandamos al universo, el universo no lo está recibiendo al 100%. Y el universo, el amor que nos manda a nosotros, tampoco lo estamos recibiendo al 100%. Por eso a veces pasa que decimos, yo te quiero, tú me dices que me quieres, pero yo no lo siento. ¿Por qué? Porque nuestro corazón trae esa muralla, trae esas emociones ahí bloqueando el que nosotros recibamos ese sentimiento tan grande que es el amor. Y además, no solamente eso, que también impide que nosotros cuando queremos amar a alguien, que nosotros cuando queremos expresar ese amor por otra persona, la otra persona tampoco va a ser capaz de recibirlo al 100%. Entonces, es muy importante empezarnos a remover el muro del corazón. Y eso vamos a aprender el día de hoy. Porque yo les puedo hablar mucho sobre lo que es el muro, cómo está hecho, de cómo lo empieza a formar el subconsciente. Pero de nada me va a servir solamente hablarles de eso si no les doy la herramienta de cómo empezárselo a quitar. Que eso es lo que uno espera. Imagínense ustedes que se remueven el muro del corazón. ¿Verdad? Tienen su corazón aquí, totalmente puro, sin murallas, sin los resentimientos, sin las culpas, ¿verdad? Entonces, su frecuencia, la frecuencia de ustedes va a empezar a estar mejor. A la hora que ustedes no tienen ese muro, van a poder resonar y atraer a esa persona que tampoco tiene resentimientos, que tampoco tiene esas culpas, que tampoco tiene ese llanto, que tampoco tiene esa ira, ese odio, ¿sí? Van a poder atraer a una persona que les dé 100% amor y que ustedes lo reciban y también que esa persona lo reciba. Entonces, la sinergia de una pareja va a ser totalmente diferente. Van a poder ustedes romper ese patrón que a lo mejor traemos un patrón de culpas, a lo mejor traemos un patrón de violencia. A la hora que nosotros nos quitamos estas emociones, nuestra energía cambia, nuestra frecuencia cambia y de tal manera que nuestro entorno va a cambiar. Ya no va a ser posible atraer a la misma persona. ¿Cómo les digo esto? Imagínense ustedes que aquí están ustedes, van por esta línea, ¿verdad? Van aquí, aquí va su corazón. Voy a poner aquí este corazón. Y este corazón es un corazón que está amurallado, ¿sí? Entonces, está amurallado, trae un peso, es un corazón denso, ¿sí? En cuanto nosotros quitamos esa muralla, su corazón, su frecuencia sube. Entonces, en esta frecuencia, la persona que está, que ya no tiene esas emociones negativas, esas emociones densas, lo que va a permitir que entonces ustedes se conozcan y tengas y atraigas a la persona realmente, que es para ti, la persona que te va a llenar con ese amor. Ahora, digamos que ustedes ya están en una relación en la cual, por algún motivo, no se sienten plenos. Por algún motivo, sienten que no es la persona para ustedes. Hagan este trabajo. Remuévanse esas emociones. Remuévanle a la persona esas emociones. Y vean y conózcanse de nuevo. Y ajusten su frecuencia. Porque ajustando la frecuencia en lo que es positivo, lo que son las emociones positivas como la del amor, entonces ustedes van a tener mejor resultado. Y, bueno, para no aburrirlos más, les voy a contar cómo lo vamos a hacer. Ya les platiqué este muro, ¿verdad? Vamos a ver si ustedes tienen un muro del corazón. ¿Qué herramienta vamos a usar? Y si quieren preguntar en el chat, preguntarle a Mirna sobre esto, podemos checarlos y ver quién tiene muro y quién no tiene muro. Lo vamos a hacer aquí bien fácil y bien sencillo. Primero, una herramienta que podemos usar que vamos a conectarnos con nuestro subconsciente. ¿Por qué con el subconsciente? Bueno, con el subconsciente principalmente porque el subconsciente está conectado al todo. Y sabe perfectamente si ustedes sufrieron una emoción, cuando la sufrieron, qué fue lo que pasó, qué se hizo que se atrapara, ¿verdad? Muy diferente a lo que es el consciente. Y el consciente pues solamente recuerda un 5%. La verdad, yo a veces ni me acuerdo de lo que desayuné ayer o si guardé las cosas que tenía que guardar. Entonces, sinceramente, si empezamos nosotros a usar esta herramienta, conectarnos más con el subconsciente, van a tener mejores resultados en su, ahora sí que aventura del amor. Lo que ayuda a sanar en muchos otros niveles que a veces no nos damos cuenta. Entonces, bueno, ya finalmente llegaba la persona que querían estar y se casaban. Tan fue así que luego ellas me recomendaban más personas, ¿verdad? Hacer consulta conmigo para removerles yo ese muro y que ellas pudieran encontrar la persona que querían estar a su lado. Así que vamos a volver entonces. Pero yo les voy a enseñar el día de hoy cómo removérselo. Primero tenemos que tener una herramienta para accesar el subconsciente. El día de hoy yo les voy a enseñar una que es muy fácil. Hay muchas, ¿sí? Y ustedes pueden buscar. Aquí en Mindalia hay muchas pláticas sobre eso. Pero la primera que queremos usar es el testeo muscular. Entonces, quiero que primero ustedes junten sus dedos así, ¿ven? Las yemas de sus dedos y van a estarle frotando, ¿ok? Quiero que sientan sus yemas de los dedos. Si cierran ustedes los ojos, vamos cerrando los ojos todos. Cerramos los ojos y sigan frotando sus dedos y van a notar que está suavecita la yema de sus dedos, ¿verdad? Ok. Ahora vamos a decir la palabra sí. Sí, sí, sí. Y sigue suavecita la piel, la yema. Pero si digo que no, ¿qué pasa? ¿Notan ustedes el cambio? Es muy sutil. Pero si yo digo no, mi piel se siente como rasposita, como que el dedo se atora. Y si vuelvo a decir que sí, vuelve otra vez a estar suave. ¿Les funcionó? Inténtenlo. Ahora, si por algún motivo ustedes ya practican lo que es con el péndulo, también el péndulo les va a ayudar. El péndulo también es una herramienta muy efectiva para comunicarnos con nuestro subconsciente. Yo lo que uso, para mí es más fácil, es usar este método, que es un método de testeo muscular, ¿verdad? Que da nuestra respuesta. Y otro que también uso es un método que se llama de anillito, que es juntar estos dos dedos. Pueden ser estos dos o pueden ser estos dos, los que ustedes escojan. Y a la hora que están haciendo así, si ven aquí, está fuerte. Yo digo sí, está fuerte. Y si digo no, se abre el anillito, ¿ok? Para mí este es el más fácil. Es cuestión de práctica. Les dije al principio que cerraran los ojos para no poner nuestra mente muy en ello. Es algo sutil. La recomendación que yo siempre les digo cuando estoy haciendo mi consulta con alguien enseñándoles esto es que lo practiquen por lo menos 100 veces al día durante dos semanas. Yo les aseguro que van a ser unos expertos al final de las dos semanas. Y, bueno, preguntas que tengan al respecto y todo eso me las pueden también enviar y con mucho gusto yo les ayudo. Una vez que tenemos esta herramienta de cómo acceder a nuestro subconsciente, vamos a usar un imán que yo ya lo tengo aquí, que es un imán regular. No es ninguna ciencia. Este es un imán de los que se pegan en el refrigerador. Listo para ayudarme a incrementar mi intención de remover esas emociones que están formando el muro. Y luego voy a tener que tengo yo aquí un listado de emociones que voy a identificar que son parte del muro para darles más o menos una idea de cómo va a ser. Muy bien. Entonces, primero, lo primero que hay que hacer es, yo en lo particular lo que hago es concentrarme. Cierro los ojos, me concentro. Y me gusta pedir ayuda al universo, a Dios, a la divinidad, como ustedes quieran. A mí me gusta pedir ayuda y decir que lo que estoy haciendo sea en armonía, ¿verdad? Y luego la segunda, el segundo paso es con su testigo muscular, que en este momento me está diciendo sí, ¿verdad? Ya lo tengo identificado. Preguntar si yo tengo muro. Ahora, en este caso me está diciendo que no, que yo no tengo muro. Pero eso es porque yo ya me lo removí. Pero tú, a ti que te está diciendo, si tú haces esto, ¿verdad? Y preguntas, tengo muro del corazón y se ve que está suavecito, eso quiere decir que te está diciendo que sí. Entonces, hay que removerlo, ¿sí? Una vez que identificamos que sí tenemos muro, la segunda pregunta que tenemos que hacer es, ¿tengo una emoción atrapada que pueda remover del muro? Y te va a decir que sí. Y ahí es donde entran las emociones. Ustedes lo que pueden hacer, que es algo muy fácil. Yo tengo esta, ¿eh? Es una, ahora sí que una copia de un extracto de emociones. Son nada más 60 las que yo tengo aquí. Son las que uso con esta técnica en particular, que es la técnica que les comentaba del doctor que descubrió lo que era el muro, ¿verdad? Este, y lo que hago es básicamente preguntar qué emoción es. Me voy de columna A a columna B, identifico si es una fila par, es una fila impar. Si ustedes no tienen esto y tienen un librito con emociones, pueden hacerlo también así. Yo después en mi correo les puedo, si gustan, mandar la formita que yo uso con mucho gusto. Pero que eso no sea un impedimento para que ustedes puedan identificar la emoción. Una vez que identificamos la emoción que nos está haciendo parte de este muro, lo que vamos a hacer es removerla. ¿Y cómo lo vamos a remover? Bien simple. Le preguntamos al subconsciente, por medio de nuestro testeo, o acuérdense también si tienen ustedes su péndulo, si podemos remover la emoción. Y si les dice que sí, en ese momento, entonces, con mi intención, no necesito más. Y mi imán, ¿se acuerdan del imán que tenemos del refrigerador? Con el imán voy a pasarme tres veces por mi cabeza. El imán con la intención de remover esa emoción que me está bloqueando mi corazón. Es decir, voy a empezar a remover capita por capita esas emociones que están bloqueando mi corazón. Para que ya no esté en un muro, ya no esté ahí. ¿Me explico? Que ahora esté así, abierto. Que esté abierto a todo lo bueno, a la vibración del amor, a que atraiga realmente a la pareja que es para mí. Y la verdad, déjenme platicarles que entre todos los testimonios que hay acerca de remover el muro, las personas no solamente les ayuda en lo que es con tu pareja, ¿me explico? O encontrar la persona ideal para ti, sino que también les ayuda con su creatividad, les ayuda con su abundancia, con su éxito, con sus empresas. Porque, ¿qué es lo que pasa? O sea, sana, ¿verdad? Sana el corazón a un nivel que a veces, como les comentaba, no nos damos cuenta. La vibración de nosotros empieza a subir, se hace más de frecuencia alta. Y eso es lo que permite entonces que todo empiece a estar en armonía con nosotros. Vamos a notar que nos enojamos menos. Vamos a notar que las cosas que antes nos molestaban ya no nos molestan. Vamos a notar sobre todo que esos patrones que veíamos en una pareja que constantemente nos hacía abusos, que nos sentíamos que no nos valoraba, que sentíamos que no nos daba lo que nosotros necesitábamos. O en el dado caso que a veces dice, yo soy así y sigo atrayendo a estas personas, es por ese muro. Si no removemos el muro y continuamos con eso alrededor de nuestro corazón, por más trabajo que ustedes hagan de energía, les va a costar más trabajo. ¿Por qué? Porque el corazón no está vibrando al 100. Es decir, hay un bloqueo, hay un filtro ahí que no permite que lo que hacen desde el corazón llegue, ¿verdad? Que la frecuencia llegue a que ustedes tengan el corazón así. Entonces, es algo muy simple, es algo que no se complica, no lo traten de complicar. A veces cuando la técnica es muy simple, tratamos de complicarla con cosas. Esto es bien simple. Es solamente, acuérdense, identificar si ustedes tienen un muro. Si es que lo tienen con sus emociones, con un cuadrito de emociones, con un librito que ustedes tengan de las emociones. No tiene que ser el mismo que yo. Yo lo tengo ya reducido y todo porque estoy usando con esa técnica. Es muy simple, identifiquen qué emoción está ahí. A veces uno sabe, ¿verdad? Porque dice, ¿sabes qué? Cuando se me presenta esta situación con la pareja mía, me pongo enojada o me pongo iracundo o le siento resentimiento. Todo ese tipo de cosas se van acumulando nosotros y no lo queremos. Una vez que tienes una emoción atrapada de resentimiento, empiezas a vibrar en resentimiento. Y aunque no lo quieras, vas a atraer a una persona que te confirme ese resentimiento. Es decir, va a hacer cosas por las cuales tú tengas que estar sintiendo el resentimiento por esa persona. Y no nada más en lo que es en el amor, en la pareja contigo amorosa. No, también te afecta con tu familia, con tus papás, con los hijos, en el trabajo, con las relaciones interpersonales en el día a día. Es importantísimo quitarse el muro del corazón. Y les aseguro, como me pasó a mí, yo siempre lo primero cuando estoy haciendo mis consultas es decirles, hay que remover el muro del corazón porque de esta manera vas a poder ver el mundo con otros ojos. Vas a poder entonces vibrar en otra frecuencia y te va a permitir entonces atraer lo que tú quieres. Así que es algo bien fácil, acuérdense, es nada más identificar si tienen muro, hacer la pregunta, ¿tengo un muro del corazón? Si les dice que sí, entonces hay que remover una emoción del muro del corazón. Una vez que terminan de remover una emoción, preguntan si pueden quitar otra más. Usualmente las personas adultas, dependiendo de cómo sea su vida, ¿verdad? Porque a veces de pequeños tuvimos traumas más grandes, dependiendo de la madurez y todo eso, podemos tener entre unas, ¿qué les diré yo? De unas 45 a 60 emociones atrapadas que están formando este muro. Nos tardamos alrededor de tres sesiones para quitar eso. Y ustedes lo pueden hacer en una semana. Así que la tarea, si tú estás viendo este video, es empezar a removerte este muro. Y pónganos sus testimonios porque sinceramente yo siento que así como me pudo a mí, que me cambió a mí la vida, yo siento que a muchas personas, cuando tú lo empiezas a hacer, te va a cambiar a ti también. Así que muchas gracias. Estamos listos para esas preguntas. Y cualquier información que quieran adelantar, pueden mandarme un correo a maricarmencodigo.gmail.com. Ahí yo les contesto sus preguntas. Y también desde ahí les puedo mandar la misma formita que yo tengo para llegar solamente a 60 emociones, que no necesitan tener una lista y lista, porque el subconsciente es bien preciso, y se los lleva a la frecuencia que necesitan remover. Y una vez que lo identifican, la pueden dejar ir y pueden quitarse esos muros para que puedan tener a la persona que quieren en su vida. Así que gracias, Mirna. Gracias a ti, Mari Carmen, por esa información tan valiosa que has compartido con nosotros el día de hoy. Y a nuestra audiencia, por supuesto, muchas gracias por su importante participación también. Antes de empezar con el segmento de preguntas y respuestas, les recordamos, Mindale Televisión es una organización sin ánimo de lucro. Nuestra misión es compartir información que pueda ayudar a elevar el nivel de conciencia en el planeta. Ustedes pueden ayudarlo o ayudarnos. Suscríbanse a nuestro canal, denle me gusta a este video, compártanlo en sus redes sociales para que más y más personas tengan acceso a lo que estamos conversando el día de hoy. Mari Carmen, ahora me vas a escuchar, no me vas a ver. Vamos a empezar con las preguntas. ¿Ok? Sí. Recordamos el formato, la palabra pregunta en mayúscula para que podamos identificar que están haciendo una pregunta, el sitio desde donde nos ven y la pregunta en cuestión. Seguimos. Muy bien. La primera pregunta no las hacen desde Guatemala. En este momento, en mi vida hay mucha carencia, no solo económica, sino de pareja. La verdad, no sé qué camino tomar. ¿Qué aconsejas, Mari Carmen? Bueno, gracias, ¿verdad?, por tu pregunta. Lo primero que te aconsejaría sería removerte ese muro del corazón. Porque, como les explicaba, no solamente nos afecta con nuestra pareja, en nuestras relaciones amorosas, sino también con nuestra abundancia. Como el corazón, imagínense que ustedes tienen este corazón, ¿verdad? Tenemos nuestro corazón puro, vibrando en una frecuencia alta. Cuando estamos en una frecuencia alta, absolutamente todo lo que está a nuestro alrededor empieza a tener sentido. Y entre ellos es la abundancia, ¿sí? No hay carencia. No hay carencia cuando nosotros tenemos una frecuencia alta, porque en las frecuencias altas está todo lo que ustedes ya quieren. Entonces, a la hora que nos empezamos a remover esas emociones de nuestro corazón, que nos están bloqueando esta frecuencia, te va a ayudar. Te va a ayudar. Va a ser tu creatividad que esté al día. Va a ver que tus negocios, que las personas que necesitan estar ahí contigo, para que se haga éxito, para que tengas éxito con tus negocios, se van a presentar, porque ya no tienes ese bloqueo. Tu corazón no está abierto. Y el corazón no solamente es el órgano, ¿verdad? Sino que también aterriza todo lo que es nuestra creatividad, es nuestro ser, es nuestra alma que se deposita ahí. Es lo que más puro, es esa luz que tenemos todos desde que nacemos. Entonces, empiezas a vibrar en eso y se empieza a expandir tu campo, se empieza a expandir tu luz y atraes las personas que son indicadas para que tú estés bien. Entonces, hay que removernos el muro del corazón. Muchas gracias, Mari Carmen. La siguiente pregunta nos la hace Janet desde Colombia. Me siento preparada para compartir con una pareja desde hace cuatro años, pero pareciera que no hay nadie para mí. ¿Por dónde debo comenzar? Gracias. Gracias. Gracias, Janet. Bueno, la verdad, si ya estás lista, vamos a ver primero si ya estás lista. Entonces, como estás haciendo una pregunta, al hacer una pregunta, me estás dando tu permiso para preguntar yo a tu subconsciente. Porque acuérdense que ya no es conscientemente. Les voy a decir a veces lo que pasa. A veces pasa que nosotros conscientemente decimos ya estoy listo, ¿verdad? Pero el subconsciente dice, no, no realmente. Y el subconsciente es el que lleva el carrito prácticamente porque no hacemos esa conexión. Entonces, vamos a ver, Janet, si realmente tú estás lista. ¿Qué es lo que nos dice el subconsciente? Entonces, yo lo que hago es que me conecto con ustedes, ¿ok? Con tu energía. Muy bien, Janet. Ah, ¿estás lista tú? Fíjense, yo estoy aquí, ¿verdad? Mi nombre es Mari y está fuerte mi anillo, ¿sí? Mi nombre es Janet. No. Entonces, ahora me voy a conectar contigo. Mi nombre es Janet. Está fuerte. Janet, ¿estás lista tú para tener pareja? ¿Y qué dice? No. Tu subconsciente considera que no estás lista. Vamos a ver por qué, Janet. Ok. Janet, ¿esto es porque tienes un muro del corazón? Efectivamente, es por eso. Entonces, ¿qué te está diciendo el subconsciente? Aún cuando tú conscientemente ya consideras estar lista, hay que remover ese muro del corazón para que no atraigas la misma persona que atrajiste antes, ¿sí? A la hora que yo remuevo ese muro, estoy abriéndome a la posibilidad de la pareja que realmente es para mí. Entonces, Janet, practica corazón, haz lo que yo hice, remueve tus emociones del muro del corazón. Y una vez que las remuevas, entonces vas a estar lista para esa persona que llene tu vida. Ok. Gracias, Janet. Muchas gracias, Mari, por esa respuesta. La siguiente pregunta no las hace Ángelo Rojas, desde Uruguay. Casi muero por no escuchar a mi corazón, junté líquido y lo corrió 5 centímetros de lugar. Luego de mejorar, me enamoré, pero no soy correspondido. Eso duele abundantemente. ¿Qué puedo hacer? Claro, Ángelo. Gracias por hacer tu pregunta. Y sí, mi corazón te abraza desde aquí, Ángelo, porque sé lo que es cuando uno está queriendo, ¿verdad? Brindar el amor que uno tiene a una persona y no ser correspondido. Pero si esa persona no te está correspondiendo, es porque no es para ti. No es la persona que va a llenar tu vida, ¿verdad? Entonces, hay que empezar por remover ese muro. Hay que empezar a remover ese muro para que entonces sí, ese amor que tú tienes para dar, ese amor que ya estás listo para dar, esté con la persona ideal. Esté con la persona que está preparada ya para recibir tu corazón. Y Ángelo, desde aquí, yo sé que si empiezas a hacer eso, me vas a poner en los testimonios de que te fue muy bien y que conociste por fin a la persona que es para ti. Hay que removerse eso, Ángelo. Y me platicas. Gracias, Mari Carmen. La siguiente pregunta no las hace Carlos. Hola, Carlos. Él está desde Honduras. Menciona, si se usa magia o rituales para atraer el amor, ¿es eso malo? Se refiere a rituales de magia blanca nunca negra. Gracias, corazón, por hacer tu pregunta. Claro que no. Mira, cuando uno habla con el subconsciente, al hablar con el subconsciente es totalmente diferente el lenguaje. El lenguaje generalmente de subconsciente es por medio de símbolos. Y cuando uno hace un ritual es hablarle al subconsciente de otra manera. Mira, nosotros el día de hoy le estamos hablando por medio de un testeo muscular o por medio de estar usando el péndulo. Pero hay muchas personas que le hablan a su subconsciente por medio de los símbolos y aplicándolos en un ritual. Si tú consideras que eso es el llamado que a ti te llena más de tu corazón para abrir esto, puedes hacerlo con un ritual. Claro que sí. Nada más checa, ¿verdad? Verifica que no tengas tu muro. Porque, ¿qué es lo que pasa si tú tienes este muro? Estas capitas que son de emociones que están de alguna manera tapando. Vas a empezar a hacer tu ritual desde ese punto. ¿Me explico? Entonces, nosotros no queremos más de lo mismo. Por más que yo haga un ritual y si no hago esto, que no me quite esto yo, que no me sirve ya para nada, porque las emociones negativas no nos sirven para nada, más que para aplacarnos, para hacernos densos, me explico, reactivos. Eso no nos sirve. Si yo logro quitarme esto, tu ritual, lo que tú haces como un ritual para atraer el amor, te va a servir muchísimo mejor y va a ser más efectivo. Mi recomendación es que trates, investigas si tienes un muro, te lo remueves y entonces haces tu ritual. Y claro, por supuesto, es otra manera de hablarle al subconsciente. Gracias, Mari, una vez más. La siguiente pregunta nos la hace Gabriela Cortés dice, ¿tener el muro significa tener una resistencia al amor por temor? Sí, y no nada más por temor, puede ser también por culpa, puede ser también por resentimiento, a lo mejor incluso puede ser que haya esas emociones, esa carga emocional que traemos heredada, me explico, y va creando este muro, estas capitas alrededor de nuestro corazón que nos hacen no tener a la persona que nosotros queremos. Entonces, sí, por supuesto, es muy factible que sea por miedo, por culpa, por temor, por llanto, por abandono, todo ese tipo de cosas que podemos sentir y que ni siquiera a veces sabemos que las traemos porque, claro, no nos acordamos, ¿no? Entonces, sí, claro, por supuesto. Gracias por la pregunta. A ti, Mari, por la respuesta. La siguiente pregunta nos la hace Jacqueline desde Perú. Soy muy temerosa. ¿Cómo encontrar una pareja? Bien concisa. A pasar del miedo. Me encanta. Un abrazo hasta Perú. Claro, imagínate quién no en la vida, ¿verdad? Después de tener una pareja y que por algo no funcionara y nuestro corazón se aprieta y ya no queremos intentarlo otra vez porque nos da miedo, ¿no? Pero cuando tú logras encontrar a la persona que es para ti, que te llena tu alma y te llena tu corazón, vale la pena en arriesgarte. Acuérdense, lo mejor de la vida, lo mejor que nos pasa es rompiendo esa barrera del miedo. El miedo es solamente eso, una palabra. No le den más poder. Vayan, arriesguense porque vale la pena. Y si lo hacen desde el momento en que ustedes están removiendo ese muro, va a ser todavía muchísimo más fácil. Va a ser como que mágico, ¿me explico? Porque como ya no traen eso, ya no traen esa densidad, esas culpas, esos resentimientos, esos miedos, va a ser como que, ah, caray, te veo y ni siquiera sabía que estabas ahí. Y Jacqueline, vas a ver tú que de alguna manera cambia tu vida. Te platico rapidísimo que uno de los testimonios que tenemos removiendo el muro es de una señora, ¿sí? Ya grande, la señora tenía 65 años y dijo que ella nunca había tenido a una pareja. Nunca se le había dado esa oportunidad. Por algún motivo no tenía quien estuviera con ella. Después ya fue muy grande, ya después. Y era una persona muy espiritual, muy de hacer sus cosas. Y tú decías, bueno, ¿cómo es posible? Bueno, para no hacerles la plática muy larga, ella tenía un muro del corazón. Cuando se la remueve, ¿sí? Resulta que nos manda un testimonio diciendo, ¿sabes qué? Me voy a casar y quiero, pues, invitarlos porque gracias a ustedes conocí el amor de mi vida. Y nosotros, ¿cómo es posible? Simplemente resulta que la persona con la que se va a casar vivía en la esquina de donde ella vivía. Y esa persona la había conocido a ella cuando estaban en la primaria. Imagínense, cuando estaban bien chiquititos. Y ella ya tenía como 20 años viviendo en la misma calle y nunca lo había visto. ¿Saben por qué? Porque traía ese muro. Ese muro te bloquea. No te permite ver lo bueno que está ahí. Así que, Jacqueline, yo estoy segura que una vez que te quites eso, tu visión va a ser diferente. Y anímate porque la verdad te llena, te llena el corazón. Vas a querer abrazar a todo mundo. A veces a mí así me pasa. Así que, cuidado. Gracias, Jacqueline. Gracias, Mari. La siguiente pregunta nos la hace Noreimis desde Colombia. ¿Cómo pedirle al universo una pareja? Nunca he tenido una relación seria y me gustaría tener una. Bueno, Noreimis, acuérdate, ya lo hiciste. Al momento en que lo expresas, ya lo hiciste, ya le estás pidiendo al universo una relación seria. Vamos a ver si tienes muro, Noreimis, de Cuba. Mi nombre es Noreimis y me conecto contigo. Bien fácil. Noreimis, ¿tienes muro del corazón? Sí. ¿Podemos remover emociones de tu muro del corazón? Sí. Ok. Voy a removerte una emoción de tu muro del corazón, Noreimis, y luego me platicas qué pasa. Muy bien, Noreimis. Esa emoción está en la columna A, no en la columna B. Y esto que yo estoy hablando es solamente la fichita que les digo que si me mandan mensaje a mi correo, yo se las mando. Column A, columna B, y le das pares, sin pares. Uno, esfuerzo no recibido, pena en el corazón. Es una emoción de inseguridad, corazón. ¿Puedo removerla? Sí. Y estoy siguiendo los pasos que yo les enseñé el día de hoy. Y con mi mal, remuevo con la intención de remover inseguridad de Noreimis y listo, ya quedó. Ya tienes una emoción menos de ese muro, Noreimis. Practica, corazón. Quítatelo y vas a ver los resultados. Gracias. Gracias, Mari. La pregunta siguiente nos la hace Claudia Guzmán. ¿Cómo conseguir el libro de las emociones? Claudia, bien fácil. Mándame un mensaje a mi correo electrónico, maricarmencódigo, arroba gmail.com. Me lo pides ahí y yo te lo mando para que lo tengan. Es digital y lo pueden leer y lo pueden traer todo el tiempo para que lo practiquen. Bien, bien fácil. Gracias, Mari. Una vez más, la siguiente pregunta no las hacen desde Argentina. Dicen, soy María, pedí al universo, tengo al hombre que pedí al universo, pero no sé cómo vincularme con él porque es totalmente distinto a los vínculos que tuve siempre. ¿Qué me recomiendas? Ay, María, qué buenísima esa pregunta. Por supuesto, ya tienes tú a la pareja, ¿verdad? Que pediste siempre y ahora qué. Pues ahora removerse emociones que te impidan sentir ese vínculo con él porque tú ya lo tienes, ¿no? Entonces, lo más fácil es decirle a tu subconsciente qué emociones me están bloqueando, qué emociones negativas, ¿me explico? Me están bloqueando el que yo pueda vincularme con él, que yo sienta lo que siento por él, que me lo transmite él, pero yo realmente no logro hacer la conexión. Eso es mucho más fácil. Y es nada más cuestión de removerse esas emociones. Si me mandas un correo, yo te puedo dar unas cuantas guías acerca de eso. Gracias, María, hasta Argentina. Gracias a ti una vez más. La siguiente pregunta no las hace Andrea Mendoza desde Bolivia. ¿Cómo saber si la emoción se ha desbloqueado? ¿Y qué pasa si no sentimos la diferencia en la yema de los dedos? Ay, buenísimo, Andrea. Bueno, la primera pregunta es cómo saber si se removió esa emoción. Solamente le preguntamos al subconsciente una vez que pasamos el imán, ¿verdad? Con la intención de remover la emoción, preguntamos de nuevo si se removió la emoción. Y si te dice que sí, bueno, pues ya la removiste y preguntas por otra para remover. Tu segunda pregunta de que no sentiste diferencia en la yema de los dedos es nada más cuestión. También toma agua porque a veces si nos estamos deshidratados, miren, yo siempre tengo aquí mi jarrita de agua porque si estamos deshidratados no hay muy buena conductividad. Entonces hay que tomar agüita y otra vez vuelves a hacer el test. O si es tu mente la que está muy fija en la que no sientes nada, usa un péndulo. El péndulo también es muy efectivo a la hora de preguntarle preguntas, hacerle preguntas al subconsciente. Gracias. Gracias, Mari. La siguiente pregunta nos las hace Jessy desde Argentina. Hace siete años que no tengo una relación estable. He tenido relaciones, pero cuando quieren algo serio, yo desaparezco. ¿Por qué me pasa esto? Siento que me cortan las alas. No sé cómo evitarlo. Ay, Jessy, ¿cómo estás, corazón? Sí, te entiendo. Puede ser una forma de protegerte, ¿verdad? De cuando ya es algo más serio, hay un miedo realmente a comprometerte. Y ahí lo que uno puede hacer después de que te remuevas ese muro es ver qué es lo que significa para ti estar con una relación en serio. Es decir, ¿qué es lo que tú piensas que ya no tendrías? Porque cuando uno está en ese momento ya sin el muro, si estás haciendo esto, que yo te recomiendo, sin el muro vas a darte cuenta que realmente no pierdes nada. Porque tu corazón está tan lleno de lo que tiene uno que dar que realmente quieres a una persona que esté ahí para tú dárselo y compartirlo. Si lo haces desde este momento en el que no te has removido el muro y que traes esas emociones ahí, vas a encontrar que a lo mejor hay culpa, a lo mejor piensas tú que te van a cortar tus alas. Pero la verdad es que no es así. Cuando uno ama desde ese nivel, no hay restricciones. No es para que yo te quiera tú tienes que hacer esto. ¿Me explico? Es como tú eres, yo ya te quiero. Entonces no hay necesidad de que te corten las alas. No hay necesidad de que dejes de hacer algo para que la otra persona no se conflictúe. Cuando estás desde ese nivel de amor y ese nivel de amor te permite alcanzarlo una vez que te remueves el muro. Así que empieza por ahí, corazón. Vas a ver que te va a ir bien. Gracias, Mary. La siguiente pregunta es una continuación de la pregunta de Jessy desde Argentina. Dice, sé que debo aprender a que no todos los hombres son iguales, pero ¿cómo hago para volver a confiar y no tener miedo a que me vuelvan a traicionar? Mi ex me confesó que me hizo brujería roja y una marre astral. ¡Guau! Bueno, corazón, mira, yo tuve un maestro que les voy a compartir el día de hoy. Cuando tú tienes una vibración o una frecuencia diferente a la frecuencia en la que te están poniendo ese tipo de cosas, no hay forma de que te afecte, ¿sí? Te voy a poner un ejemplo bien fácil. Digamos que tú estás aquí, ¿verdad? En esta frecuencia. ¿Te ven aquí? Estás aquí en esta frecuencia. Esta persona, a la hora que está poniendo ese tipo de amares y de magia roja, es más densa, porque ese es el tipo de frecuencia que se usa para hacer ese tipo de cosas. Entonces, está aquí. Si tú mantienes tu frecuencia aquí alta, esto que hace la otra persona no te llega, porque nunca se cruzan, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa cuando te dicen, bueno, a mí me llegó? Porque tú de estar en esta frecuencia te permitiste bajar. Ahora, digamos que tú estuvieras en esa frecuencia y que lo que te dijo tu ex lo pudo hacer y te lo hizo. Bueno, es muy fácil. Pregúntale a tu subconsciente, con el método que les acabo yo de decir, ¿qué es lo que tienes que hacer para removerte eso? Si es que lo tienes, porque lo más fácil es preguntarle y decirle, oye, ¿tengo yo algo como esto? Y es hacerle la pregunta así, directito, a tu subconsciente. Tengo un amar que me hizo mi esposo y si te dice que no, no es. O sea, no está. Él lo hizo, pero a ti no te llegó. ¿Me explico? Y hay que removerse emociones referente a eso. Ahora, ¿cómo hacer para volver a confiar porque te traicionaron y te dieron ese tipo de situaciones que se presentaron con tu expareja? Removerse emociones atrapadas negativas, porque de esa manera tú vas a, entonces, a vibrar en otra frecuencia que ya no vas a atraer ese tipo de personas. Ya vas a atraer una persona que te llene, que te sientas feliz, que complemente todo lo que tú haces y que a ti, que a ti te sienta bien. ¿Me explico? Entonces, a seguir con eso, corazón. Gracias, Mari. La siguiente pregunta nos las hace Karina Núñez, desde México. ¿Quieres saber cómo quitar el muro? Hice la pregunta para saber si puedo quitar el muro del corazón y he recibido una negación. ¿Ahora qué me sugieres? Ah, bueno. Entonces, Karina, vamos a ver. Déjame conectarme contigo. Mi nombre es Karina. Yo ya estoy conectada contigo. ¿Tienes muro de corazón? Sí. Entonces, te está diciendo que puedes quitar tu muro de corazón. No. Puedes quitar una emoción atrapada de tu muro. Sí. Entonces, ¿qué te estaba diciendo el subconsciente? Te estaba diciendo que no puedes quitar el muro así nada más porque sí. O sea, es decir, OK, que encontré mi muro, ya me lo quito. No. Hay que hacer la demolición capa por capa. ¿Qué quiere decir esto? Hay que remover emoción por emoción. Entonces, a mí estoy viendo que me está dando permiso para remover una emoción. Cuando yo le pregunté, ¿puedo quitar el muro? Me dijo, pues, no. Es como decir, Mari, ¿cómo vas a quitar esta caja así nada más? ¿Verdad? Hay que irnos pasito a pasito. Entonces, vamos a ver, Karina. ¿Puedo quitarte una emoción atrapada? Me dice que sí. Esta emoción está en columna A. No, en la columna B. Le das pares impares. Fila 1, 3, 5. Es una emoción de conflicto. Es una emoción de inseguridad creativa. Es una emoción de terror. Tú tienes una emoción de terror atrapada en ti. Fíjense. El subconsciente es bien preciso. Conforme tú la pregunta que le des, que le hagas, te va a dar la respuesta. Te puede dar respuesta hasta cuándo fue que te pasó eso. Si yo pregunto en qué edad te pasó esta emoción de terror, antes de los 15, después de los 15, te pasó a los 15 añitos, alrededor de 14, 15 añitos. Entonces, no sé qué edad tengas ahorita, pero generalmente no nos acordamos de lo que hicimos la semana pasada o hace un año, hace dos años, me explico. Pero tu subconsciente sabe exactamente qué es lo que pasó. Entonces, esta emoción de terror está siendo parte de esta capa en tu corazón. Vamos a removerla. ¿Puedo removerla, subconsciente de Karina? Sí. OK. Entonces, voy a agarrar mi mancito. Uno, dos, tres. Pude remover esa emoción atrapada y me dice que sí. Entonces, hay que partir de ahí, Karina. Ahora, puedes hacer otra pregunta diciendo, tengo otra emoción atrapada en mi muro que pueda remover. Esa es la pregunta clave. Una vez que la remueves, entonces vuelves a preguntar por otra. Yo les tengo, si ustedes gustan, en mi canal de YouTube, en donde dice Mari Carmen Coach Código, hay varios videos ahí que ustedes pueden ver de cómo acceder a su subconsciente de diferente manera. Gracias, Nina. Gracias, Mari. La siguiente pregunta nos las hace Alba Luz desde Colombia. ¿Es posible que al remover el muro pueda volver a ser la misma persona o hay cambios? Ay, qué buena pregunta, Alba. Fíjate que cuando tú eres Alba y cuando la diferencia es que eres Alba con un muro del corazón, ¿verdad? Digamos, tengo tu Alba con su corazón, pero trae un muro. A la hora que remueves este muro, está tu corazón listo y brillante y con frecuencia alta y listo para vencer el mundo, ¿verdad? Tú sigues siendo Alba, pero con un corazón abierto. Abierto a las posibilidades, abierto a la riqueza, abierto al éxito, abierto a todo lo bueno que hay porque ya no hay este muro que lo impide. Entonces, de alguna manera ya no eres la Alba con ese muro. Eres una nueva alma, Alba con un muro del corazón destruido y con un corazón abierto a todas las posibilidades. Gracias, Mari. La siguiente pregunta, Cristina desde México, ¿cuándo te pasas el imán, qué hay que decir? Cristina, fíjate que es bien fácil, no necesito decir nada. Lo único que hago yo es poner la intención de que esa emoción que identifiqué se quite. Entonces, lo paso uno, dos, tres, yo mentalmente solamente tengo la certeza, que es mi intención, de que se está removiendo esa emoción. Hay personas que dicen, ¿sabes qué? Yo quiero estar sintiendo amor. Puedes estar sintiendo amor en ese momento, ¿verdad? Removiéndote la emoción. Pero decir específicamente algo no necesitas. Es bien simple. Gracias, Mari. La siguiente pregunta nos las hace Munay. Dice, me siento tan triste y lloro hasta desear morir. ¿Por qué solo puros corazones rotos han sido la historia de mi vida? Ay, mi vida, cómo te abrazo desde aquí. Yo sé lo que es tener un corazón roto y sé lo que es a veces pensar que no se va a poder reparar. Pero se repara. Déjame decirte que se repara. Y lo único es empezar poco a poquito, paso a paso. No te desesperes. Remuévete una emoción al respecto. Porque a veces cuando hemos pasado por ese tipo de eventos, de situaciones en la que nuestro corazón, cada momento que estás con una persona, es la persona que no era para ti o fue una equivocación, se te rompe un poquito más, se te rompe un poquito más. Y eso es precisamente lo que el subconsciente trata de proteger. Pero llega un momento en que ya es suficiente, me explico, ya no es necesario que lo traigas. Y claro, si tú todavía lo traes cargando, se te va incrementando y llega un momento en que te puedes, obvio, deprimir y sentir que no hay lugar para ti, que no hay una persona para ti. Pero sí la hay. Eso es lo bueno, que sí la hay. Y es nada más cuestión de que empieces a quitarte una capita. Si nada más tienes ganas de quitarte una sola emoción hoy, solamente eso quítate. Mañana otra y pasado otra. Y lo que va a pasar es que te vas a sentir más fuerte cada día porque te estás quitando eso que te pesa tanto en el corazón. Y vas a permitir que tu corazón se expanda y te ayude a encontrar la persona que sí es para ti y que te va a llenar al 100%. No desistas. Vas a ver, Munay. Desde mi Anya, te lo digo. Gracias. La siguiente pregunta nos las hace Ana M. desde España. Pregunta. ¿Me dices qué emoción tengo? Anya, claro que sí. Ok, vamos a ver. Ok, me conecto contigo, Anya. Tengo fuerte, ¿sí? Yo les enseño este que es de los anillos porque generalmente es uno que es más fácil a las personas. Pero les digo, también pueden hacerlo aquí, pero por razones del video, para que ustedes noten más fuerte el cambio. Entonces, yo estoy conectada con Ana. Sí. Ana, ¿tienes muro del corazón? Sí, tienes muro del corazón. ¿Puedo remover una emoción atrapada de tu muro? Sí. Está en la columna A, la columna B y le das pares, impares. Uno, tres. ¿Es una emoción de esfuerzo no recibido? No. Es una emoción de pena en el corazón. Pena en el corazón es como cuando alguien te rompe el corazón. Es esa relación que se quebra, es esa relación que no está más, es esa relación en la que alguien te abandona, en la que a lo mejor tu mejor amiga se va, en la que a lo mejor no existe esa comunicación con la persona que tú querías. Y bueno, eso es a lo que se refiere el pena en el corazón. Entonces, vamos a ver si te la puedo quitar. ¿Puedo quitarte la, Ana? Sí. Vamos a removerla. ¿Escucharon hasta campanitas? No, no, no. Estamos bien profundos aquí el día de hoy. ¡Qué encanto! Ok. ¿Te la pude quitar? Sí. Ya no tienes esa emoción. ¿Necesitas seguir trabajando? Sí. Listo. Corazón, te quité una emoción. Hay que seguir trabajando. Haz la misma pregunta para que se vaya removiendo. Gracias. Gracias por la oportunidad. Gracias, Mari. La siguiente pregunta nos las hace Andrea Vera desde Argentina. Me encuentro viviendo en Canadá. ¿Conoceré aquí al amor de pareja? ¿Un compañero de vida? ¿Tengo un bloqueo que sacar? Muchas gracias. Ay, corazón, qué gusto. Bueno, mira. Hablar sobre el futuro es ponerte una limitación, ¿sí? Yo cuando hago preguntas hago más bien probabilidades porque decir sí o no te estoy poniendo algo, una limitante a tu futuro. Y el futuro, pues, no está escrito todavía. Hay miles de posibilidades. Lo que sí puedo hacer es ver, preguntarle a tu subconsciente si hay un bloqueo que te impida tener una persona a tu lado. Entonces, me conecto contigo. Muy bien. ¿Tienes un bloqueo que te impida conocer a la persona adecuada? Sí. ¿Este bloqueo es un muro de corazón? Sí. ¿Puedo removerte una emoción atrapada a tu muro? Sí. ¿Este emoción de columna A? No. ¿La columna B? Le das pares, impares, fila 1, fila 3, fila 5. ¿Es una emoción de conflicto? No. ¿Es una emoción de seguridad que triva? No. ¿Es una emoción de terror? No. ¿Es una emoción de sin apoyo? Es una emoción sin apoyo. Es decir, hubo un momento en tu vida que no sentiste apoyo, que te sentiste sin apoyo. ¿Puedo removerlo? Sí. Vamos a removerlo. Igual, paso el imán tres veces por mi meridiano gobernante. Y pregunto, ¿puedo remover esa emoción? Sí. Listo. Ya quedó. Entonces, sabemos que había un bloqueo ahí, que es parte del muro. Hay que terminar de removerse el muro. Y, bueno, una vez que te lo remuevas, es cuestión de ver qué te espera en tu futuro. Gracias. Gracias, Mari. La siguiente pregunta no las hace Karin Ríos desde New York. Siento que no confío o creo que lo que me dicen cuando empiezo a salir con alguien no es verdad. ¿Qué puedo hacer? Quiero confiar y me duele mucho el rechazo. ¿Cómo lo trabajo? Ah, Karin, claro. Porque, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros tenemos una relación, no funciona? Pues se va creando este, esta muralla, ¿no? Este muro que de alguna manera sentimos que nos protege. Bueno, lo más indicado es remover el muro. Eso siempre es empezar por ahí. Pero también déjame ver si hay otro tipo de bloqueo. Hay otro tipo de bloqueo en eso. Hay desconfianza. Hay una emoción específica que te está impidiendo el que tú confíes. ¿Está que sí? Porque esto es nada más lo amoroso. Es con todas las personas. Entonces, voy a ver. Esto es una emoción. Columna A, no. Columna B. Verás pares sin pares. 1, 3, 5. ¿Es una emoción de conflicto? No. ¿Es una emoción de seguridad creativa? No. ¿Es una emoción de terror? No. ¿Es una emoción de apoyo? ¿Es una emoción de falta de personalidad? Y a lo que se refiere no es que no tengas personalidad. A lo que se refiere es más bien que no podemos tomar una decisión firmemente. Es decir, que si tú quieres, por ejemplo, un helado de vainilla y luego yo llego y te digo, no, 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 ¿cómo un helado de vainilla? Mejor escogí uno de chocolate. Y tú dices, bueno, está bien, voy por el chocolate. Y luego llega tu otra amiga y dice, no, ¿cómo de chocolate? ¿No habías dicho qué de vainilla? Entonces, de alguna manera tú no sabes qué decisión tomar. Eso es a lo que se refiere con falta de personalidad. Y esa, en específico, te estaba bloqueando el tener confianza con las personas. ¿Puedo removerla? Sí. Entonces, vamos a removerla. ¿Cómo sello todas estas cosas? Esto nada más es cuestión, cuando ustedes empiezan a practicar más y más, su intención, su intuición se empieza a abrir y empiezan a recibir la información de su subconsciente. Todos, absolutamente todos, desde que nacemos, tenemos esa capacidad. Pero no se nos desarrolla, o más bien, no la desarrollamos porque no nos lo enseñan en las escuelas, ¿verdad? Entonces, es algo que, pues, de alguna manera nos impide. Pero ahí está. Es como la habilidad para andar en bicicleta. Todo mundo la tiene. Es nada más cuestión de practicar. ¿Pudimos remover esa emoción? Sí. Listo, corazón. Platícame qué pasa después de que te removí esa emoción. Y, sobre todo, remuévete ese muro porque vas a ver un cambio en tu vida. Gracias. Gracias a ti, Mari. Estamos llegando al final del segmento de preguntas y respuestas, así que tenemos solo un par de preguntas más. La siguiente pregunta nos las hace Ale Sánchez, desde los Estados Unidos. Dice, he tenido dos parejas y ninguno de los dos me ha valorado. ¿Puede ser esto porque así me sentí con mi mamá? Mi mamá siempre me critica y me hace sentir que no valgo. ¿Qué puedo hacer? Ale. Claro que sí. La madre tiene una importancia vital en nuestras vidas. Tenemos que sanar la relación con la madre y puedes sanarlo con esta técnica también. Puedes hacerle preguntas a tu subconsciente y ver qué emociones te ha creado el tener una madre así. Y remover las emociones. Una vez que tú remuevas esas emociones y sanes esa relación con tu mamá, vas a poderlo ver desde otra perspectiva. Desde la perspectiva de que por alguna razón tú la escogiste así. Tú escogiste nacer en un seno familiar que te iba a dar una mamá como ella, que se expresa de tal manera o que te dice tales cosas a ti. Y cuando tú haces ese cambio, es como un cambio de paradigma, un cambio de percepción, vas a empezar a sanar esa relación. Y entonces, de alguna manera, vas a empezar también a sanar las relaciones a tu lado. Eso es un primer paso y luego también removerte del muro del corazón para que refuerces esa sanación y ese camino al no traer ese equipaje cargando. Gracias, corazón. Marí, la siguiente y última respuesta con la que vamos a cerrar el día de hoy la hace Rosy. Ella quiere saber desde República Dominicana si se le hacen preguntas al subconsciente por medio del péndulo. ¿Puedo recibir respuestas y de qué forma? Sí, sí puedes recibir respuestas y la forma es muy fácil. Yo tengo este péndulo el día de hoy aquí. Lo más importante es empezar a conocer tu péndulo y empezar a, a gente le dice, programarlo, pero la idea es de que te diga un sí. Entonces, péndulo, dame un sí y me da que un sí es en este movimiento, ¿ok? Ahora, péndulo, dame un no para yo marcar que es un no, ¿verdad? El péndulo y el péndulo me da una contestación de círculo. Entonces, para mí, la respuesta de un sí es así. Y ahorita yo lo estoy moviendo solamente para propósito de demostración. Y para no, me está diciendo que es así, ¿ok? Una vez que tú escoges un péndulo y lo marcas, que te marque cuál es sí y cuál es no, le haces la pregunta tal cual es tu subconsciente y le dices, subconsciente, dime si tengo muro del corazón. Y si te dice que sí, a mí me está diciendo en este momento que no porque estoy hablando yo de mí y no tengo muro. Entonces, empezar a removerlo, empezar a identificar las emociones y lo removemos. Igual, es simple. Si te gusta más el péndulo, por supuesto, puedes usar un péndulo. Gracias. Ahora sí, hemos llegado al final de la conferencia y del segmento de preguntas y respuestas. Queremos darte las gracias, Mari, por tu importante aporte, por tu sabiduría, por tu tiempo, lo que has compartido con nosotros el día de hoy. A nuestra audiencia, un millón de gracias también por su importante participación. El día de hoy nos acompañaron personas de México, de Colombia, de Perú, de Uruguay, de Chile, de Argentina, entre muchos otros. A la audiencia, queremos recordarles, pueden volver a ver esta conferencia en diferido en Mindalia Televisión, en la página de YouTube. Y también queremos recordarles que Mindalia Televisión es una organización sin ánimo de lucro. Nuestra única misión es compartir información como esta que puede ayudar a elevar el nivel de conciencia en el planeta. Ustedes pueden ayudarnos dejándonos un comentario positivo debajo de este video. No se olviden de darle al símbolo de me gusta o de suscribirse a nuestro canal para que reciban notificaciones de conferencias como estas. También pueden compartir este video con alguien que sepan que se puede beneficiar del contenido que conversamos el día de hoy. Antes de irnos, queremos, Mari, darte la oportunidad de que te despidas de nuestra audiencia y que nos digan dónde te podemos encontrar. Bueno, yo con mucho amor, me siento tan honrada de que el día de hoy han estado compartiendo este momento con nosotros. Gracias por estar aquí. Pueden localizarme en mi correo electrónico maricarmencódigo.gmail.com o en mi canal de YouTube que también pueden buscarlo como maricarmencoachcódigo. Ahí se pueden suscribir para que reciban los correos. Y claro, en Facebook como maricarmencódigo de la emoción. Ahí estoy para ustedes. Gracias, Mari Carmen. A la audiencia, una vez más, gracias por estar con nosotros el día de hoy. Y hasta la próxima oportunidad. Feliz día. Hasta luego.